Queridos hermanos, buenos días ante todo en este amanecer que el Señor nos regala y que invitación tan rica del Evangelio del San Juan en este sábado de la sexta semana Pidan y se les dará Que bueno que ayer celebrábamos el acontecer de la alegría pero ese pedir llegará a la plenitud si nosotros vivimos cada acontecer de nuestra vida y nuestras peticiones que el Señor las escucha con claridad con ese signo de ser y de vivir la alegría Yo te invito a que pidas con las manos abiertas, con sinceridad a Dios para que Él, que es un Padre que nos provee en el camino bajo toda su voluntad derrame en ti todos los deseos bajo la acción del Espíritu Que Dios te bendiga y que tengas un excelente sábado, que así sea